Los videos y las mejores fotos de anoche, ¿sí? Néstor, anoche sacamos fotos, ya están en el Facebook, ya están en las redes sociales, así que no hay momento ni forma de arrepentirse, ya está todo subido. ¿Cómo le va mi amigo? Muchísimas gracias por el saludo ahí en el escenario principal. Sé la responsabilidad que tiene y el gran nombre que tiene la maestra de Almeida, como la uña de la Mariana, cuando estábamos desarmando... Le agradezco muchísimo de mi parte, también del amigo Rica Pucheta, acá en nuestro cuadrino, lo esperamos la próxima, el primer fin de semana de febrero del 2020, allá en Saúl, para celebrar la fiesta de la amistad, ojalá que vaya usted y el tapecito también, que está otro cuadrino en nuestro lado para poder compartir con la gran familia que se queda. En cada año de estos 10 años, el festival de pinetes y montas especiales. La región, el país, las diferentes provincias y las grandes localidades del interior de Santa Fe están aquí presentes. Por eso, de esta manera, quiero decirles, más que nada los detalles para aquellos que quieran comprar la rifa. No se olviden, ya vamos a ingresar un segundo momento al campo de Roma para que lo puedan ver mejor. La gran rifa está a la venta todavía, claro, está en la escuela número 590, la escuela secundaria número 590, la Juárez, José Saer, una escuela secundaria nueva, hace muy pocos años que ha empezado a trabajar, que se ha abierto esta escuela secundaria. Es una escuela joven, nueva, está a punto de inaugurar su edificio y de esta manera están trabajando. Al costado del bufet está el vehículo, está el cero kilómetro, ahí está el gazebo, con toda la información que ustedes necesiten para poder comprar la rifa. Ahí están detallados los premios, el monto de la rifa, están, por supuesto, todos los chicos de la escuela, 590, ¿cuántos? ¿Sí saben? La escuela secundaria, ahí está cada uno de los vendedores, los discusores, los promotores de la rifa para poder acercarse. En ese tiempo, alrededor de las 5 de la tarde, más o menos, vamos a poder ir cortando, ¿no? Bueno, no, se entiende que los premios son igual, pero muy importantes, el cero kilómetro, bueno, así como también hay otros de mucha importancia, tener el efectivo, bueno, realmente, para poder aprovechar las cosas, ¿sabes? Así es, 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 y en este momento también le vamos a dar la oportunidad de presentar a este vehículo, este cero kilómetro que va a estar recorriendo el campo de Doma. Mientras tanto, también queremos llamar a la solidaridad, por favor, acá viene un niño, dice que ha perdido un teléfono celular, un Samsung J2, su funda es negra, por favor, al que encuentre un teléfono celular, un Samsung J2, su funda negra, por favor, acercarse hasta el escenario. Así como también vamos remarcando algunos detalles importantes de quienes van a estar pisando este escenario, poniendo bien todos los mismos de la física y con la pesera. Orlando, Laura, ¿cómo le va aquí a Benidós? Bueno, también compartiendo las felicitaciones a un lado, a Pablo del famoso, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos, a la cabecina, a la cabecina, a la cabecina, a la cabecina. Y yo decía, van a estar los reales de Zamamé, por aquí y van a pasar por este escenario. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? Bien. Disculpame, quería saber tu nombre, tu fotografía, ¿cómo es? Micaela Ordinas. Micaela Ordinas. Sí. Ah, listo, mucho gusto. Gracias. Igualmente. Dale, dale. Te vamos a seguir ahí. Buenísimo. Te vamos a compartir las fotos y subís. Sí, sí, me tengo Facebook, Instagram. ¿En la página también? Sí, Micaela Ordinas Fotografía. Ah, listo, ahí para que lo sigan los chicos. Dale, dale, muchas gracias. Gracias a ti. Espectacular. Un gran, un gran y excelente caballo. Es lo que, ya lo vamos a mostrar nuevamente para los que no pudieron verlo. Ese caballo se lo va a llevar alguien en el día de hoy. 100 pesos nada más, el valor del número, de la rifa. El caballo, hermosísimo. A ver, realmente, un promueve allá. Lo tenemos al costadito, en el lateral sur del campo de Doma. Ahí está el caballo que se va con la rifa el día de hoy. Por supuesto, vamos a estar haciendo la previa de la música, de la bailanza chamamicera, mientras ustedes están disfrutando la gastronomía, la bebida. Este año, por primera vez, así como hoy, incorporamos la carpa, la peña, con el servicio gastronómico, con la pantalla, donde podíamos ver las imágenes. Anoche estuvimos viendo las imágenes de lo mejor de la gineciada del año pasado. Y el año que viene, por supuesto, vamos a hacerlo juntos. Vamos a estar mostrando las imágenes de hoy. Cada una de las personas que han venido van a, de alguna manera, verse las imágenes que van a estar registradas. También, así como la peña y esta carpa que se incorporó el día de año, se ha decidido también colocar una pulpería en el sector sur del campo de Doma. A nuestra izquierda, a la izquierda del escenario, allí hay otro sector de bebida, justamente para la comodidad de todos aquellos que están que yo no puedo encontrar. ¡Ajá! Ahora me van a ver la casa, menos más que todo. ¡Va todo bien! ¡No! ¡Está bien! Para que puedan encontrar todo lo que se sirve para acompañar esta bolsa. Una mesa tradicional gaucha, con el asado con cuero, bueno, ese asado que anoche también acompañamos, de alguna manera, a toda la familia de Pedro Cris, y vamos a recordar también, las fechas que se asignan en algunos lugares para en invitarlos. El próximo 6... Dime, amigo, ¿está al asado o no? Vamos a ir allá de la sombra. Allá de la sombra. ¿Cómo está tu monche? ¿Todo bien? Bien hermanito. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal lo vio? ¿Los caballos? No, una rueda bárbara hermano. Se vieron cada monta, cada casuada. Espectacular. ¿Y el festivalero para cerrar? Ah, ese hombre. Lo habíamos dejado para eso. Una garantía. Con un caballo bueno, con un jinete bueno. Muy bien. ¿Y qué me puede decir? ¿Lastimado? ¿Qué tal no sabe nada todavía? No sé, lo llevaron al chico, no sé. Todavía no. Listo, listo. Muchas gracias. ¿No lo llevaron? No, no hay nadie. ¿Está todo tranquilo entonces? Vamos allá. Muchas gracias. Se fueron las seis vacas, loco. ¡Qué espectáculo! Ahí está, mira. Terminó la puenteada, la clina, la rueda, y ya no queda más nada en donde se asompe. A ver, lo conozco, lo veo, lo conozco por ahí. A ver, muéstrase. A ver, muéstrase. ¿Cómo vos sale todo? No, 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 que los ojos no salgan. ¿Necesitas blanco? Bueno. No, no, no. Le dale al bolso. ¿Está la carne? Sí, sí, ahí vamos. Muchas gracias, don Martínez. ¿Qué? Ah, déjame la carne. Sí, ahí va. ¿Qué dice el ronón? Sí, sí, ahí va. No, no. Gracias.